El futuro secretario de comunicaciones y transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que ha tenido contacto con diversos empresarios, quienes han sostenido que respetarán la decisión que la próxima Administración Federal tome respecto a la construcción del nuevo aeropuerto. Entrevistado al llegar a la oficina de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, detalló que aquellos empresarios con los que ha hablado, de los cuales declinó dar sus nombres, han expresado que respetarán la decisión, no han dicho que la decisión ciudadana. Han dicho, que la decisión que tome el próximo gobierno. He hablado con algunos de ellos, que no son muchos, todos me han dicho que respetarán la decisión que tome el gobierno, naturalmente, reiteró. Sin influencia también, descartó que la empresa de José María Rioboa haya tenido influencia en el reciente estudio que se presentó en la víspera de la consulta. Absolutamente, es una empresa independiente de un altísimo prestigio. Agregó que esta posición independiente de la empresa de Rioboa tiene que ver también con cuestiones de seguridad. Es una empresa que está vinculada con Airbus y Airbus tiene muchos aviones. No va a ser una cosa que fuese estrictamente válida técnicamente hablado. Respecto de la consulta reconoció que cada quien tiene sus puntos de vista, hay dos opciones y algunos estarán con alguna opción y otros por la otra, todo el mundo es libre por esta opción u otra, y depende de los intereses de cada quien. De manera que se han tenido acercamientos constantes con los contratistas del aeropuerto de Texcoco, y se tendrán acercamientos de otra naturaleza una vez que se sepa cuál es la decisión que vamos a tomar, y será decisión de López Obrador cuando reunirse con los empresarios, refirió. Finalmente puntualizo que tengo entendido que la Secretaría de la Defensa Nacional había adquirido terrenos para hacer sus instalaciones, porque desde antes cuando se hablaba solamente del aeropuerto que se está construyendo, la base aérea militar tenía que salir de ahí, porque ya no es compatible la orientación de las pistas del nuevo aeropuerto con las de la base aérea A. Por otra parte, el director del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la Aviación de la Corporación Mitre, Bernardo Lisquier, afirmó que declarar viable la opción del actual aeropuerto y Santa Lucía es incorrecto, toda vez que los riesgos son claros y presentes. De acuerdo con una carta en PIA del pasado 18 de octubre y dirigida al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, al próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garzaya, Javier Jiménez Espriu, estimó que no debiera considerarse la coexistencia de estos, sin tomar en cuenta la complejidad que reviste su operación, así como que ante la falta de un estudio aeronáutico serio. Tampoco se contempla el problema social del ruido que quedaría sin solución con Santa Lucía, y la necesidad de comprar o expropiar tierras a fin de extender la longitud de las pistas para dar cabida a las luces de aproximación de pistas instrumentadas para aproximaciones de precisión, señaló. A su vez, José Ángel Gurría Treviño, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, manifestó que terminar la construcción del aeropuerto en Texcoco cuesta 100 mil millones de pesos, cantidad similar a lo que implicaría cancelarlo y además tener que pagar la deuda. Lo que sabemos es que cuesta 100 mil millones de pesos terminar el proyecto, y tener uno de los mejores aeropuertos del mundo, y cuesta 100 mil millones de pesos cancelar el proyecto y no tener nada, además de tener que pagar la deuda. Eso se los dejo ahí a las cuentas de ustedes, agregó. Sobre el estudio de la firma europea NABLUE, dado a conocer por Jiménez Espriu expresó que la conclusión de dicho estudio, respecto a la posible coexistencia de dos terminales aéreas, ya era conocida pues siempre ha existido el aeropuerto actual y el de Santa Lucía, esa parte sabíamos que son viables y que pueden funcionar los dos aeropuertos. Ayer, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que es imposible la operación simultánea entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, y la Base Militar de Santa Lucía, debido a las interferencias en las rutas aéreas. Debo contestar con la verdad que yo conozco, con la documentación que yo conozco, y que es la que obra en poder del gobierno de la República. ¿Qué es lo que dicen los expertos? En este sentido, mencionó que tanto Mitre y la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, han concluido una incompatibilidad aeroportuaria. Por ello, cada septiembre se cierra el AIGN para continuar las operaciones que salen de Santa Lucía. El mantenimiento del nuevo aeropuerto será más económico que del actual, donde se invierten 456 millones de pesos anuales para mantener una pista, en tanto para el NAIM será de 350 millones de pesos cada tres años. Esto debido a la tecnología que se utiliza para ser siete veces más económico, sostuvo. Sobre la adjudicación directa de algunos contratos de este proyecto, comentó que existe información en donde la gran mayoría de las obras son licitadas públicamente con todos los instrumentos para que exista transparencia.